Dicen que ya no rías como antes la hacías Que no lo miras como me veías Que me extrañas baby aún todavía Dime quien diría, no me olvidaría Ahora me va bien Tenía lo que a ti no Ahora valoras lo que te daba yo Pero mami ya no No, solo te hace llorar Pasos mal de amor Que te vaya bien Mucha suerte amor en tu relación Ahora es que valoras lo que yo te daba ¿Qué pasó con aquel? Tu amante por el que cambiaste y este tonto que te amaba Resulta que no es tu príncipe perfecto que deseas soñabas Pues resultó ser el idiota más idiota Entre los idiotas en tu cuento de hadas Pero más idiota fuiste tú Al cambiar un amor sincero Por ese pendejo y su dinero Y a lo que a ti no Ahora valoras lo que te daba yo Pero mami ya no No, solo te hace llorar Pasos mal de amor No importa lo que sucedió No importa o que aconteça Eu sempre estive contigo O dia não sei de Verdade mas pra mim tinha sentido naquele dia más lindo, abrazo más apertado, y cuando se estaba mal yo me sentía de su lado pero quería te beijar esperando se acordar con los versos más bolados que yo hice solo para escuchar varias historias de rua que yo tenía para contar, pero en el fondo yo sé que no era yo que estaba ahí llorar, pasos mal de amor, que te vaya bien, mucha suerte amor en tu relación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video